Es lo más cercano que vamos a vivir El 10 de marzo en Bogotá, Colombia No te lo quieras hermano mío Atento para tus mensajes y tus requerimientos Ponle más roga a tu vida Ponlele tele que te olvide Y nos vemos mañana, chaitos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!